1, 2, 3 Empieza a sonar aplausos por la ciudad Ocho en punto lo marca el reloj Y así todos salen al balcón Empieza a sonar los platos para cenar Poco a poco vuelven al salón Se despiden del día por hoy Y empieza a sonar La luna sale a bailar Ducha, dientes, pijama y amor Acurrucado bajo el edredón Empieza a sonar Empieza a sonar Una dulce canción Abraza al corazón Es hora de soñar Pronto volverá Es hora de soñar Hasta mañana Empieza a sonar Empieza a sonar Una dulce canción Una dulce canción Una dulce canción ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias.